¿Qué tal, mi gente? Soy Joey Montana. Estás escuchando a mi panita, mi brother, DJ Rambi. No te quites. Pero yo no puedo. No puedo. Me dice yo no quiero. Pero se complica. Yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo. Ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo. Ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo Why, mi amor así te das la vuelta Sin siquiera hablar me sabe Why, pero dime como hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle Conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo porque está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo al universo por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas, me erizas la piel Me envuelve, casi que yo pierda la cabeza Casi que yo pierda la cabeza por ti Tú la tienes por mí Te deseo, me desea Casi que yo pierda la cabeza por ti Tú la tienes por mí Te deseo, me desea Me ocupo de mi teléfono y las ganas de volverte a ver Lo salvo todos los días del mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gusta el suyo, baby, solo tú, mami, solo tú A ti me pierda la cabeza Y a la vez que tú me besas Casi que yo pierda la cabeza por ti Y tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Casi que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Casi que yo pierda la cabeza por ti Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo por ti me muero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, ¿por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola, hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime que haces yo el que eres a tu lado Y cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo no puedo verte, dime que vas a hacer, yo te quiero tener Y le tiro una mirada y me da que no va, y así no puedo Te entrego el regalo y me pico la paz, resuelto el freno Y le tiro una mirada y me da que no va, y así no puedo Te entrego el regalo y me pico la paz, resuelto el freno Y cuando tú me miras, yo te miro y me muero Él te quiere como yo te quiero, tú me amigas, yo te puedo ver Como te puedo ver, porque si me bellas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero, con amor sincero Todo estaba claro entre los dos, solo era sexo sin amor, pero cometimos el error Nos enamoramos con pasión y sentí que eras tú mi princesa, la peña de mi inspiración Me siento en otro planeta, estoy pensando en ti Me aloco con solo verte, que me beses así Estoy pensando en ti Me aloco con solo verte, que me beses así Y cuando estoy mal herido, tú me quitas las ganas Me devoras en mi cama Y yo no dejo de pensar en ti Y tenerte aquí Y tú me quitas las ganas Me devoras en mi cama Y yo no dejo de pensar en ti Y tenerte aquí Mirándote las fotos en el Instagram, bebé Me dan ganas de volverte a ver Y volver a sentir tu piel No Me miró Y la miré Aunque la noche era pasajera Se enamoró Me enamoré Solo puede vivirse una noche a la vez Me miró Y la miré Aunque la noche era pasajera Y sé que en otro planeta Estoy pensando en ti Me aloco con solo verte, que me beses así Estoy pensando en ti Me aloco con solo verte, que me beses así Y tú me... No time to have you lurking You make a like, nah, you don't like it You know I dealt with you the nicest Nobody touch me in the ranks Nobody touch me in the crisis I believed all of your dreams are duration You took my heart, I'ma kiss and my patience You took my heart, I'ma sleep for decoration You been sticking with love, I brought for you for foundation All that I wanted from you was to give me Something that I never had Something that you never seen Something that you never seen But I wake up and nothing's wrong Just get ready to work, 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 work Let me have you work, 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 work You see me do me da, 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 da And something better work, 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 work Na, 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 na When you all got na, 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 na Before the table's done, 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 done I beg you something, please Baby, don't you leave Don't let me suck here in the streets If I get another chance to I won't ever, no, never neglect you I mean, who am I to hold your best against you? I just hope that it gets to you I hope that you see this through I hope that you see this through What can I say? Please recognize I'm trying, baby I think why, 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 why They send me out there why, 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 why You see me do me da, 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 da Just tell me about that why, 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 why When you all got la, 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 la When the After Magic ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!